Hola, hoy te voy a hablar de plantas medicinales para bajar el colesterol y triglicéridos. 1 barra 6 alcachofa. Es una gran aliada para reducirlo ya que frena su formación en el hígado y facilita la eliminación a través de la bilis. 2 barra 6 té verde. 3 barra 6 alpíjte. 4 barra 6 chumbera. 5 barra 6 diente de león. 6 barra 6 levadura roja de arroz. ¿Cómo tomar la avena para bajar el colesterol y triglicéridos? Preparación. 1. Introduce la avena en la licuadora y agrégale un vaso de agua para licuar la velocidad rápida. 2. Una vez obtengas una mezcla homogénea, agrégale el resto del agua y la canela. 3. Bate unos cuantos segundos y llévala al refrigerador sin colar. ¿Qué hierba es buena para bajar el colesterol? 6 plantas medicinales para regular el colesterol. Semillas de lino. Se están haciendo realmente populares por sus diversas propiedades que contribuyen a ofrecer bienestar y beneficios en nuestra salud. Cardo mariano. Alga zlorella. Cúrcuma. Diente de león. Nopal. ¿Cómo bajar el colesterol y triglicéridos de forma natural? ¿Cómo puedo bajar el colesterol con la dieta? 1. Elija grasas más saludables. Debe limitar tanto la grasa total como la grasa saturada. 2. Limite los alimentos con colesterol. 3. Coma mucha fibra soluble. 4. Consuma muchas frutas y verduras. 5. Coma pescado rico en ácido grasos omega. 6. Limite la sal. 7. Limite el alcohol. ¿Qué tomar para bajar el colesterol y triglicéridos rápidamente? 1. Cúrcuma. Esta especia contiene componentes que ayudan a reducir el exceso de colesterol y triglicéridos en sangre. 2. Pimienta negra. 3. Gugul. 4. Policosanol. 5. El alga zlorella. 6. El crich, un crujitáceo. 7. Semilla de fenogreco. ¿Cuáles son los síntomas de triglicéridos altos? Por lo general, el nivel alto de triglicéridos no produce síntomas. Sin embargo, si el nivel alto de triglicéridos es causado por una afección genética, es posible que vea depósito de grasa debajo de la piel. 8. Égitos de pósitos se llaman xantomas. ¿Qué hay que dejar de comer para bajar los triglicéridos? Égitos son los alimentos recomendados para bajar los triglicéridos. 9. Verduras y hortalizas, varias raciones al día. 10. Legumbres, como mínimo, 3 veces por semana, y mejor si las combinas con arroz integral o verduras, pero no con grasas o embutidos, como el chorizo o el tocino. 11. Carne magras, pollo, pavo, conejo. 12. ¿Qué desayunar si tengo triglicéridos altos? Ejemplo de menú para bajar los triglicéridos. Desayuno. Medio vaso de leche semi-deignatada, con café, sin azúcar. Media mañana. Una naranja más cuatro nueces. Comida. Ensalada de tomate, cebolleta y pimiento con lentejas. Merienda. Un yogur deignatado con una cucharada de copo de avena. Cena. Salteado de verduras. ¿Qué frutas puedo comer si tengo triglicéridos altos? Los aguacates son una excelente opción cuando se trata de ayudar a reducir los triglicéridos porque contienen fibra y grasa saludables. Tanto la fibra como la grasa son excelentes para ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, que son útiles para mantener la salud general y la energía. ¿Cómo bajar los triglicéridos de un día para otro? Cinco consejos para reducir los triglicéridos. 1. Aumente el consumo de fibra dietética. Sustituya el pan blanco por pan 100% integral. 2. Reduzca el consumo de cereales refinados, arroz, pasta, panes, etc. 3. Limite el consumo de azúcares. 4. Cuide el tipo de grasas que consume. 5. Reduzca de peso. ¿Qué no puedo comer si tengo el colesterol alto? 5. Alimentos que debes evitar si tienes colesterol alto. Proteínas altas en grasa, carne y rojas. Grasas trans, alimentos altamente procesados, como mantequilla, dulces horneados y papas fritas. Comida rápida, como hamburguesas o pizzas. Lácteos enteros. Postres, galletas, galletas saladas, pasteles, tartas, magdalenas y rojquillas. 6. ¿Qué puedo comer si tengo el colesterol alto? Respecto a los alimentos y bebidas que te ayudarán a controlar tus niveles de triglicéridos, colesterol y glucemia, te sugerimos lo siguiente. Lácteos. Leche, yogur, degnatados y quesos bajos en grasa. Carnes. Magras y aves sin piel. Pejicados. De todo tipo. Legumbres. Cereales. Frutas y verduras. Grasas. Huevo. ¿Qué es más peligroso el colesterol o los triglicéridos altos? Tener un alto nivel de triglicéridos también puede aumentar el riego de enfermedades cardíacas. Los factores que puedes controlar, tales como la inactividad, la obesidad y una dieta no saludable, contribuyen a un colesterol alto y a un colesterol HDL bajo. ¿Cuál es la mejor manera de consumir avena? Con agua, la avena se prepara de forma similar a un té. Hierve el agua en una olla y agrega a la cantidad de avena que gujites. Deja que se deshaga y consúmela como una papilla de bebé. Ponle canela, azúcar vainillado o una cucharadita de miel y las frutas que más te gujiten. ¿Qué jugo es bueno para el colesterol y triglicéridos? Receta de jugos para bajar el colesterol malo. Batido verde para bajar el colesterol. Jugo de piña y limón para el colesterol. Licuado de manzana para el colesterol y triglicéridos. Sumo de zanahoria y manzana depurativo. Jugo de apio para bajar el colesterol. Jugo de remolacha para bajar el colesterol. Espero que este video te resulte interesante y agradable, como para compartirlo, dejando un comentario, suscribiéndote y dándole al me gusta.